Buenas noches. Me gusta traer a la presentación de este espacio a los autores para que sean ellos personalmente quienes nos hablen de sus obras. Hoy eso no es posible porque nuestro invitado de honor, don Eduardo Marquina, como ustedes no ignoran, hace ya algún tiempo que no está entre nosotros. Por ello, José María Rincón ha escrito unas palabras a modo de presentación que dicen así. Don Eduardo Marquina fue un autor fácil que vivió por suerte una vida bohemia breve y cómoda. Muy joven, casi en la adolescencia, triunfó en toda la línea como poeta y se trasladó desde su ciudad natal, Barcelona, a la capital de la nación. Muy joven, inició también con éxitos claros su carrera teatral. De 1908 data su primer gran éxito, Las hijas del CID, cuando el autor aún no había cumplido los treinta años de edad. Dos años más tarde, en 1910, estrena también con gran éxito Doña María la Brava y al año siguiente esa maravillosa obra que lleva por título En Flandes se ha puesto el sol. Estas tres obras tuvieron la fortuna de alcanzar por igual la favorable acogida de la Real Academia Española y del público de su tiempo. La facilidad, la brillantez ha sido pues el signo característico de la vida y de la obra de don Eduardo Marquina, como son fáciles y brillantes los versos famosos que aún hoy siguen en boca del pueblo y que dicen así Capitán de los tercios de España, señor capitán, el de la torcida espada, de la capa colorada y el buen caballo al azán. Si fuera de empresa mía, si mi honor no se oponía, si diera a mi fantasía rienda suelta en este día, ya que partes. Capitán, contigo me partiría y a la grupa montaría de tu caballo al azán. Versos maravillosos, modernistas, sonoros, se derraman con tal facilidad de la pluma de Marquina que parece que el verso fuese su más cómoda manera de expresión. De esta forma, la estructura de sus obras dramáticas, la expresión de sus personajes se produce con absoluta naturalidad dentro de la expresión poética en cualquiera de sus obras. Es decir, que para Marquina el verso nunca obligaba a nada, sino que fluía como un diálogo normal. Esta es sin duda la gran virtud que aún hoy puede permanecer vigente en su teatro. Su habilidad de autor nunca condicionada por el verso, sino el verso al servicio de la situación, reforzando incluso en ocasiones su carácter poético. Hoy vamos a ver en Estudio 1 Fuente de Escondida. Es quizá una de sus más bellas obras. Es una obra de ambiente rural con personajes bruscos, duros a veces y sucede en una masía de esa maravillosa tierra catalana que fue la cuna de don Eduardo Marquina y que él trató de retratar y de plasmar en algunas de sus obras. Y nada más, buenas noches y que les guste nuestra función. ¡Gracias! ¡Gracias! Los días de entre semana, mano sobre mano estás. Y hoy, que es tarde de domingo, no paras de ajetrear. ¿Iba a regar los rosales? Más le conviene al parral. Pero... Y no frunzas el ceño, que no me convencerás. Las rosas de tus rosales sé las espinas que dan. No entiendo, madre, ¿a qué viene? Por el nombre entenderás. Desde antes que trajinaras con la cuerda y el pozal, camino de tus rosales he visto al baile pasar. Yo no le he dicho que él fuera. ¿Qué culpa tengo si él va? No estás en años, sisqueta, de emprendarte y mocear. Ni me gusta que el baile se las eche de galán. ¿Me quiere para casarnos? Dios nos libre. ¿Es algún mal? Para hombre inútil en casa nos sobra a las dos el que hay. Yo lo traje. Tú no traigas, hija mía, otro que tal. Orfandad y hambre me hicieron con el pelegri casar. No eran tantos a quererme. Tú tienes padres y pan. Busca maridos sin prisas. No se te pasa la edad. En el más de roda a roda, ¿cómo lo voy a buscar? No hay hombres. Pero ninguno que guarde su libertad. Nos tramo el Ramón cinco años de casado llevará. El Miquel por la nadala ni nos mira a las demás. Y el cintúo es miez de otras eras, harina de otro costal. Desde el sábado hasta el lunes desaparece del más. No le deja a sol ni a sombra a la casada con quien va. Malas lenguas que lo inventan. De mí nada inventarán. No, si haces caso a tu madre, que no te aconseja mal. Por lo mismo, tirar menos de la cuerda o saltará. Por lo mismo, arar derecho, que es el buen modo de arar. ¿Doy un agua a los rosales? Vuelca en la parra el pozal. Nos quedaremos sin rosas. Si hay racimos que colgar. Iré a decirle al bailet que no me espere. No irás. Total, por unas palabras... Por lo que pueda tronar. Buenas tardes. Buenas tardes, Miquel. ¿Y la compañía? ¿No te has movido de casa? Le di vuelta a la masía. Ya es un paseo. Da penas para unas horas. No digas. Subí por el olivar a los altos de la viña. Bajé a la huerta. Allí estuve de la sequía en las orillas, tirando piedras al agua. No sé el tiempo. Hacer que hacía. Ya refrescó. Me dije, andando, Miquel, ya se acaba el día y salí por la bodega y el establo, entre las ringlas de perales y manzanos a los sembrados de espigas. Sentado sobre una vara del trillo, en la era vacía, conté las casas del monte, los gorriones que venían a picar, las mariposas a pares, las golondrinas que empezaron por mis cuentas a pasar hace tres días. Como el cielo estaba azul, la montaña oscurecía. Volví a decirme, no olvides que ya es tarde, el sol declina y apreté el paso. Inocente. ¿Por qué? Llego todavía con el sol alto a la puerta del patio. Están las gallinas al atisbo en el corral, despabladas y erguidas. Ni pensar en que anochezca Miquel. Y me daba preso. Las tardes de los domingos van despacio en las masillas. ¿Dormirlas como mi padre? No hay sueño para dormirlas, mira que duran. Según, para el cinto deberían durar más. El cinto acaba de mala manera un día. Lástima de hombre cumplido. Me acuerdo de la María, su madre, que lo llevaba poco menos que en palmitas, como a la custodia en corpus. Y hoy lo zarandea y tira de él a su antojo y capricho la casada. Más haría yo en su lugar. Si la dejan, ¿por qué no? ¿Qué dices, niña? A las mujeres casadas que lo prometido olvidan. Como en invierno los lobos que hasta el poblado se arriscan, las deberían cazar. Acoplándose en pandilla a los hombres y emparedarlas para el resto de sus días. A casadas y solteras, cuando por cariño olvidan todo lo demás del mundo, yo en un altar las pondría. Les encendería a cirios. Respiramos por la herida, Miquel. ¿Y qué hemos de hacerle? ¿No nos quieren? No sabría qué decirte, Merenciana. Todo el mundo en la masía pretende que ella es de hielo. No hagas caso, aunque te digan que no tiene corazón la Nadala. Es grave, arisca, pero puesta a querer, quiere de verdad. Yo he de reñirla, porque a la sisqueta a veces me la consiente y mal cría. ¿Y al baile? Ella es quien lava sus ropas y se las cuida. Cuega con él. Ya los perros del Ramón. Se dejaría al matar por ella. Eso vale más que papel de justicia. Ya sabemos que las bestias no mienten. Cuando deliran por ella, señal que es buena. Ya lo sé, no la querría. Pero conmigo... También. Yo que he sido su nodriza y estoy por ella en la casa, y enhorabuena lo diga. Puedo jurarte, Miquel, que no la había agradecida con nadie como contigo. Soy buen bracero y me estima para la labor del campo. Ya es mucho. Mejor sería para algo más. Y quién sabe. Tú espera. Así no podría. Para acabar con tus dudas, no tienes más que pedirla. Ya lo hice. ¿Tú? No es posible. Desde hoy la tengo pedida. Oye, sisqueta. Oigo, madre. De modo que tú... ¿Le habrías confesado que la quieres? No se lo he dicho a ella misma. ¿Se lo dijiste al Ramón? A la Berta. Necesitas que el Ramón sepa... La Berta me dijo que le hablaría. ¿Y eso cuándo? Esta mañana. Tal vez esta noche misma, si el Ramón lo lleva mal, no duermas en la masía. Por lo pronto hoy la Nadala no ha bajado a la comida. Le habrán dicho... O tal vez ella no quiere que yo le diga. No va a mandar el Ramón en ella más que ella misma. Si no se casa, es porque ella no quiere casarse, herida. Porque no se ha enamorado, que sepamos todavía. Cuando la veas, Miguel, decláratele enseguida. Si supieras lo que gusta, no se lo retardarías. ¿Quieres callar? Pero en eso llevaba razón la chica. No decirlo a los demás o decírselo a ella misma. La busqué por todas partes. No la he visto en todo el día. Lo malo es si te despiden antes de que tú le digas. Tengo hecho el fardo de ropa, la gallata prevenida y el vestido de las fiestas para salir llevo encima. O que... si quieren echarme... Ya sabes que no serías el primero. Ni el segundo. Tres contigo. Hasta que un día se enamore de verdad la Nadala. Acabarían los despidos. Y ojalá a mí que él hoy fuera ese día. No lo espero. A lo mejor... ¿Tú en mi caso esperarías? ¿Yo? ¿Dí? ¿Qué sabe ella de eso? ¡Dí! ¿Qué quieres que te diga? ¿Trigos más verdes maduran? Ya. No duermo en la masía. ¿Está el Miquel? La Nadala, muchacho. Aquí estaba, sí. Preguntándonos por ti. Buena suerte. Bueno o mala, de todos modos, será mejor que sufrir dudando. Pero háblale claro. Andando, chisqueta. Que es hora ya. ¿Te vas, Dida? Me marchaba. No te vayas, si es por mí. No, hija mía. El pelegrín, mi marido nos llamaba. ¿Me buscabas? Sí, Miquel. Mi hermano te quiere hablar. Está en la sala. Con él nada tengo que tratar. Mucho. La Berta parece que me ha buscado marido. No. Y eres tú el escogido. Puedes ir. Se le agradece su voluntad a la Berta, pero antes tú me dirás. El casamiento es la puerta para salir yo del más. No sabía mi cuñada cómo librarse de mí. Cree que gracias a ti se libra. Y está cambiada desde que tú le has contado lo mucho que me querías. Yo le rogué. No podías buscar mejor abogado. Pero tú... Primeramente mi hermano dijo que no. La Berta luego insistió, le hizo ver. Ahora él consiente. Dan grima a los hombres. Nada les llega tanto al sentido como lo que entra en su oído resbalando por la almohada. No hace un año y todavía cuando vio la inclinación del Tony por mí, el Ramón lo echaba de la masía. Hoy le hablan de ti ni espera que yo lo sepa y decida. Como si casarme fuera todo su empeño en la vida. Así los pone hasta que gasta la gota de agua a una roca para hundir a un hombre. Basta la sonrisa de una boca. De modo que tú... Por él todo arreglado. Tendrás su consentimiento. Estás de enhorabuena, Miquel. Siendo tal la embajadora, no iba a fallar tu embajada. Te hablo a ti. Tú eres ahora quien me interesa. A ellos nada. Tú... ¿Qué contestas? ¿Qué puedo contestar, pobre de mí? Por lo visto estorbo aquí. Voy a decir que me quedo. No tengo más que aceptar lo que han resuelto y callar. Desde que entró en la masía mi cuñada, yo sabía que me tocaba saltar. Faltaba el medio. Por ti va a hacer su gusto a la Berta. Y eso es todo. Pues yo así renuncio. No soy la puerta por donde salgas de aquí. ¿Qué dices? Nada. Que ha sido temeraria mi ambición a Dala y que me despido. ¿Sin hablar con el Ramón? Sábado ayer me han pagado. Ni siquiera de ajustar cuentas con él. No he dejado faena por acabar. Tú le dirás que no cuente conmigo para mañana. Y empezáis nueva semana contratando nueva gente. Como quieras. No tenía abrazo mejor la heredad. Siento que por culpa mía perdona. Será otro día. Como a un mendigo, ¿verdad? Pues no. Si nada esperaba de ti, que he de perdonar. No era yo el que mendigaba. Yo era el que venía a dar mi cariño y mi trabajo. Salvo eso, no tengo nada. Soy nadie. El mozo de azada. Fijo hoy, mañana destajo que de masía en masía va que le paguen el pan los que seguros están de tenerle cada día. Pero sin cuentas que dar a nadie habría de ser Dios mediante mi mujer la única reina en mi hogar. Mezquino hogar del abriego. Cuatro palmos, huerta y casa. Pero entre las piedras brasa y en los corazones fuego. Lo que no encuentras aquí, aquí si te guardan es porque quieres un interés que se aprovechen de ti. No sé, Miquel. Ni de veras perdona, me sorprendió. No creí que me quisieras. Lo creí todo. Eso no. Yo valgo poco. Has fingido, Nadala, que no creías que en las pretensiones mías yo iba entero, alma y sentido. Y así me pudiste hablar sin cuidado. Eres injusto. Y así has logrado acabar pronto y en seco, a tu gusto. Mejor. Siempre es de interés que uno sepa buena o mala la verdad. La verdad es que no me quieres Nadala. Fuera torpe obstinación saberlo y seguir aquí. Dicen las gentes de ti que no tienes corazón. Lo siento. Si lo tuvieras, tal vez me consolaría pidiéndole a Dios que un día lo que ahora sufro sufrieras. Ya es tarde. A mi edad. Aún eres joven. No de voluntad. Tu edad, queriendo, es la edad en que lloran las mujeres y en que el corazón suspira porque comienza a sentir que ha vivido sin vivir. Tú sabes de eso. ¡Mentira! Sí, no lo niegues. ¿Por qué? Ser capaz de sentimiento no ofende a nadie y yo sé que tú eres capaz. No miento. Más de una vez al descuido, en la viña anochecido o espigando en los rastrojos o en la era al raso, he creído ver lágrimas en tus ojos. Llorabas seguramente sin saber que te veían, pero a igual cabo nacían tus llantos de alguna fuente. ¿Qué te figuras? Hoy todo. Tiemblas, Nadala. Ha quedado blanco tu rostro de modo que sufres. Estoy vengado. También tú, por lo que veo, como yo, como cualquiera, le has de dar agua a esta hoguera con que nos quema el deseo. Así no la satisfagas y así Dios permítame que quieras como yo a quien te pague como tú pagas. ¡Vete! ¿Qué os sucede? ¿Oías? Sin escuchar. ¿Cómo habláis con ese fuego? ¿En qué estáis? En lo que nunca dirías, Berta. Se marcha el Miquel. ¿Pues? Me habló de amores. Yo creí que mentía y él, dolido, se despidió. No te enojes. De buscar marido no iba a encontrar quien más que tú me agradara. Pero mi vida no es para que le desee cambiar. No tengo ambiciones. Creo que lo mejor a mis años para ahorrarnos desengaños es vivir sin un deseo. Como yo vivo en el más, Miquel, segura de mí y sirviendo a los demás mientras me quieran aquí. Por esta sola razón no comparto agradecida a tu amor que en otra ocasión tal vez cambiara mi vida. Y eso no te ha de ofender. Dolerme sí. De manera, Berta, que vas a tener cuñada hasta que me muera. Mejor. Si te desagrada no me lo escondas. ¿A mí? Como abogaste. Creí que era tu gusto, cuñada. Pues no. Pues una alegría que le das a mi marido. Seguramente el cedía vencido y no convencido solo en mi obsequio después que me las tuve reñidas con él. No te casas y es cuando a bodas le convidas. Pero lo que es menester, Miquel, es que tú te quedes. Yo no. ¿Qué tendrá que ver el amor con las paredes? Nada. Y si aislarme pudiera, Berta, vivir sordo y ciego, le tengo al más tanto apego que en el más envejeciera. Pero verla cada día, sentirla cerca de mí, después que sé que no es mía. Se hace una fuerza. Tú sí, Nadala. Yo no sabría. ¿Qué te ha querido decir? ¿De veras mi decisión no le enfadará al Ramón? No. Pero habrá de sentir que se nos vaya el Miquel. Y yo le acompaño en eso. Da pena. Un hombre como él llevaba solas el peso del trabajo en la masía. ¿Dónde encontrar otra mano? Siendo mujer de mi hermano yo no lo preguntaría. Tú pondrías al Ramón de Bracero en su lugar. Cinco años de holganza son por mis cuentas mucho holgar. No he visto luna de miel más larga. ¿Es un crimen? ¡Sí! ¿Qué culpa tengo yo si él no se separa de mí? Y es tanta poltronería que a mí me disgustaría para siempre del cariño. A mí no. Yo cada día más suya. Y él como un niño que nunca tiene bastante con lo que le dan también más mío. Dios quiera men que no cambie en adelante porque yo sabré sufrir Nadala pero a su lado pero a su lado sola prefiero morir para aburrirme y vivir lejos de él no me he casado. Trabajar. Si en la masía faltan brazos contratáis los que hagan falta y pagáis. Ha de ser la culpa mía y aún tenéis de quién echar mano. Estando el cinto aquí no puede el sitio ocupar del Miquel. ¡El cinto! ¿Sí? No. Ya veo que por nada pasará de carretero. Tú se la tienes jurada. Es jovial, franco, sincero y vive como a su edad los hombres deben vivir. De la aldea a la ciudad, de fiesta en fiesta a reír. Se llevaría muy mal con el Ramón. Al Ramón le gusta su condición. Son de un mismo natural. Comilonas en las fuentes, bailes en la era y el huerto, jaranas, corros de gentes y en bocas frescas los dientes con la risa al descubierto. Mi hermano no puede ver al cinto. Gracias a ti. Tú has hecho que sea odiante. ¡Sí! Y agradecelo, mujer. ¿Qué he de agradecerte? Nada. Creía. No necesito que te desveles cuñada por mí. No pongo, Nikito, pero pienso hacer un bien si no a ti misma el Ramón cerrando la puerta a quien no hay que abrir el corazón. ¡Santo y bueno! Entonces, ¿times por ti? ¡Berta! Lo pregunto. ¿Perdona? Por mí no extremes el rigor hasta ese punto porque yo no tengo a mano de cualquiera el corazón. Si eso es todo, no hay razón para amargarle a tu hermano la vida. El cinto al lugar que deja libre el Miquel. Yo con mi marido y él conmigo en casa a cuidar de su mujer. De soltero ya trabajó. Y nos lucía porque él era otro bracero y era otra nuestra masía. Vuestra masía ahora ya le obliga poco no habiendo quien venga tras él. Ya da lo justo para ir viviendo. Eso es lo que tú quisieras, gastarla en vida, aunque toda ese deshago cuando mueras. Ya sé, para una Oliveras que es el más de Roda Roda, pero aún vive Dios mediante quien de su tierra nacida se dejará en él la vida para sacarlo adelante. No te has querido casar por eso. Te ha dado miedo que yo mandara y yo puedo mandar también sin mandar. Si él te deja ya mi hermano, para eso estoy yo y si vieras no se me va de la mano ni una cáscara en las heras de los salvados del grano. Casarme, nos conocemos, Berta, no cato esa miel y si se marcha el Miquel también nos remediaremos. Yo aquí, ayudándole yo, mi hermano cuando se muera dejará el más querido por lo menos tal como era cuando el padre lo dejó. Eso es lo que tú querrías, para heredarlo al morir tu pobre hermano y vivir de las privaciones mías. ¿Quién te ha dicho? Se comprende, para ti el plato, a mí el hueso, pero eso nunca, antes que eso caiga todo. Un más se vende. ¡Ya te verías! ¿Qué pasa? Nada. ¿Y las voces qué son? Buenas noticias, Ramón. La Nadala no se casa. ¿No? Sí, entiéndelo. Quisiera poder decirte que sí. ¿Por qué? Como estorbo aquí. ¿Que tú estorbas? Bueno, fuera. Di que deseas marcharte, no inventes lo de estorbar. Te cansas de trabajar, es natural por tu parte, pero no busques rodeos. Si te has propuesto salir, dilo y en paz. Mis deseos no los he de repetir. Como es un hombre el Miquel, yo accedí, porque lo estimo. Y sé para ti el arrimo que era casarte con él, pero te juro que has ido contra toda voluntad. Por fuerza. Hasta hemos reñido. ¿Verdad o no? ¿Y tan verdad? Mis propósitos lo sabes. Tú en el más. Yo descuidado. Lo que deseo es que acabes tus días a nuestro lado. Cuento contigo. Entre hermanos ha habido siempre el que atienda por todos. Y a mí la hacienda se me iría de las manos. Probé a cuidarla. Perdí tiempo y dinero al cuidarme. Tengo un natural que a mí no me aprovecha esforzarme. Si no te importa buscar mi ruina, pasa a la puerta. Si la quieres evitar. ¿No quedaría la Berta? La Berta... Harto hace y no es poco cuidándome a mí. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero yo si es necesario... Tampoco. Además, ¿ahora qué importa? No casándose la hermana vas tú a abrumarte. Qué gana de sufrir. La vida es corta y estamos de enhorabuena. ¿Sí o no? ¿Te quieres marchar? No. Pues ya para qué hablar de nada. Hoy vale la pena de hacer que hasta el olivar cargue el bailet con la cena. Tenemos el tiempo justo. Muere la tarde. El sol baja y hará un creciente de raja de limón que dará gusto. Yo he de cenar con la Dida. No importa. Se la convida también con toda su gente. Y la sisqueta que es ya casi una mujer le hará la competencia al creciente. ¿No te decides? Quisiera quedarme. ¿Y tú? Convendría que tu hermana te dijera lo del Miquel. ¿Todavía queda algo? Nada. Es preciso decírselo y resolver de una vez. Dilo, mujer. Como aceptarlo no quiso la Nadala. Ahora se ve que está el Miquel ofendido. Mal hecho. ¿Y se ha despedido? No importa. Hará falta. ¿Y qué? Traeremos en su lugar otro mozo a la masía. Quien haga lo que le hacía no es tan fácil de encontrar. Ahora no. Cuando se den voces quién sabe. Además, yo trabajaré. En el más queda el cinto. Ese no es quien para confiarle nada. Por eso no me atrevía ni a nombrártelo. Sabía que también te desagrada. ¿Va a agradarme? ¿Pinturero? ¿Amigo de enamorar? No sé por qué lo tolero. Porque está de carretero, que es como estar y no estar. Pero hay que verle por esas masías. Chasca la fusta, cruza el carro y las payesas acuden, reyen, les gusta. Saben que a las fiestas va de un vuelo a ver quién le da posada bajo su techo. ¿Y hombre de esa condición? Conlazada en el terrón nunca es hombre de provecho. ¿Crees que no serviría siquiera para esperar? No. Ni se le debe dar metimiento en la masía. Yo iré al campo. Lo prefiero. Como ibas cuando soltero. Hoy no veo otra salida. Porque en el sin tú tampoco fías tú mucho. Ni poco. No hablé con él en mi vida. Pues a trabajar mañana. Pero hoy... Déjame, Ramón. ¿No vienes? No tengo gana. Tú empezarás la semana trabajando en el terrón y yo me habré de quedar sin ti. Los que más temía. Dicen que odio la masía. ¿Cómo no la voy a odiar? No. Si te pones así... Si tú le haces caso... ¿Qué? ¿No es mío? ¿Y no me casé queriéndolo para mí? Claro, Berta. Y no lo tienes bastante. ¡No! ¡Y tú a callar! ¡Y tú a cuidar vuestros bienes! ¿De mí para qué cuidar? ¡Vete! Aunque no me lo digas, me iré para no volver. Y tendré en leer y de amigas más de una. Y lo has de saber. No tenéis perdón de Dios. Vive uno en casa. No sueña que haya otro mundo y las dos siempre al azar palagreña. Para que me canse un día, tome en asco el avispero y haga como el carretero que el domingo descarría. Yo mañana a trabajar y se acabó la cuestión. Y ahora solo al olivar. Te lo figuras, Ramón. ¿Por qué? Porque te equivocas. Yo soy quien os va a dejar. Ya es tarde. Y aquí tres bocas me esperan para cenar. Vosotros haréis las paces. No trabajarás mañana, Ramón, ya lo sé. Y tu hermana, cuando los primeros haces lleguen del campo a las eras, entre la gente a destajo, verá a quién le da el trabajo que es natural que tú hicieras. Le echaré al paño un remiendo. Y así tendrás compañía, Berta. Y así va cayendo poco a poco la masía. Muere. Aunque manos extrañas la trabajen con empeño, no llega hasta las entrañas de su tierra más que el dueño. El día de vuestra boda mal de ojos debieron dar. Y entró la oruga a esquilmar los campos de roda a roda. ¿Te vas o no? Sí, Ramón. ¿Por qué es tu hermana Calle? Porque callabas yo hablé. Pero ella tiene razón. Soy otro. Pues olvidar que me has querido. Te quiero, Berta. Me pongo a mirar tu cara y el día entero se me iría sin pensar. ¿Sí? Más me hubiera valido no conocerte, ya ves. Primero perro a los pies de amo pobre que el marido que soy tan marido. Hoy tienes la cara de enamorar. No te ibas al olivar. Tú me has dicho que no vienes. No debo. La que no acierta con los sentimientos buenos de un hombre y le da venenos procura dejarlo. Berta. Se marcha. Y me voy, me iré, te lo juro. ¿Cómo espero que trabaje este bracero? Que libre me quedaré. Berta. Al baile, ¿qué le doy? Nada. Vino beberás. Ahora me quedo. Te irás. He dicho que no me voy si tú no quieres venir. Quita. En casa estoy bien. Y mejor si he de vivir sola. Pues ve sola. Amén. Ya me voy. Ramón. ¿Qué? Ve. ¿No entrabas? No puedo abrir. No encuentro en la cerradura la llave. ¿La dejé yo? Caería al golpe que dio la puerta. No estoy segura. Y no la puedo encontrar. Aguarda. ¿Te ayudo? Sí. ¿Dónde está la llave? Aquí. No te sabía dejar. Espérame. No, sisqueta. No me sigas tú. Ve adentro. Pero. Enferradita y quieta que al baile yo te lo encuentro. Ya sabes que he sido yo quien le propuso a la vida que lo invitara. Descuida. Voy a buscártelo. No, tú no irás. ¿Cuándo he mentido? Oirás y si no le ves volverás. No sabes qué es buscar bien cuando has querido. Siempre. Tú. Yo. ¿Sin querer? No sé. ¿Cómo te diría? El agua puede correr bajo la tierra. No será una fuente todavía y ahí está el cariño igual. Hasta que una vez le toca darse a Ludy y es manantial. Pero ha de romper la roca porque Dios encierra a oscuras para tenerlos seguros. Los manantiales más puros bajo las rocas más duras. Tú no sabes el suplicio del agua presa hasta dar un día con el resquicio por donde pueda saltar. No sabes tú los dolores de la roca al detener el manantial que ha de ser quien la recubra de flores. Y en toda roca se fragua la fuente que será un día. El mundo tiene alma de agua que ha de alumbrar todavía. Cuando de un risco a los pies no salta el agua a tu encuentro. No niegues lo que no ves. Confía. El agua está dentro. Y cuando alguien da en vivir osco, adusto, en un rincón, sin amor y oyes decir que no tiene corazón no des oído a la gente no creas tú que no siente. Piensa en el agua pequeña. Di qué onda estará la fuente cómo sufrirá la peña. De modo que tú. ¿Qué tienes? Sufres, di. ¿Vas a llorar? Cuéntame. ¿Yo? ¿He de buscar al bailet y me entretienes? Bueno estaría. Contento se pondrá el bailet que al raso te espera el pobre sediento si me detienes el paso para que te cuente un cuento. Pobre. Sí, pobre. Hoy no estaba tranquilo. No, le juré que iría. ¿Ves tú? Rondaba a mi madre y me vio. Falté. Pues él, tan hombre a sus años, sufría. Curte en la piel el tiempo y los desengaños. Pero antes... ¿No vas por él? Si quieres. Pronto, ahora sí. Voy. ¿Y él te vio? No me vio. Tráelo. Y tú espéranos. Y luego hablaremos de ti. ¿Pues? ¿Sufrías? Ya pasó. ¡Padrina! ¿Aide? ¿Qué fue? ¡Socorro! ¿Qué? No has oído. Riñero y el bienherido. ¿Quién? ¡El cinto! ¡El cinto! ¡Ve! ¡Te aviso! ¡Pronto! ¡Corrí, Anis! ¡Anda! ¡Nuestro amor! ¡No! ¡Así! Pero solo el peregrí. Las mujeres gritarían. ¡Santo Dios! ¡Sangre! Soy muerto. Dios me perdone. He vivido bien. No acerté. Si lo cierto, no se me escapa el marido. ¡Cobarde! ¡Qué mala herida! ¡Qué mala herida! ¡Qué mala herida! ¡Qué mala herida! Dios... Ella era hermosa. También la vida. ¡La vida! ¡Santo! ¡Apí! ¡Apí. ¡Apí! Rosa Vive Rosa ¡Penegrí! ¡Pronto! ¿Qué pasa? Vive aún, sí Por ahora, cuidadlo aquí Sí, mejora No puedes seguir en casa Mal hombre Bóscate y llora Desde que entró el carretero la tarde de la desgracia Se metió el carro en el más Y los destrozos no acaban Vino hoy con las destajeras Y anda por esas besanas La sila del Ross La he visto que al carretero buscaba Como es vecina y amiga de la Rosa La casada del Sintu La del marido que le dio la apuñalada Justo Le traerá recuerdos Pues con el que tiene, basta Si ve a la sila del Ross indignará a la Nadala Dice que no es la masía para las gentes que tratan con el Sintu Él las escoge Lo peor de cada casa Pues ojalá tiren de él otra vez y se nos vaya Sí, Dios te oiga Ojalá vuelva el cinto a las andadas Pero allá Por donde a veces Ni sabíamos que andaba Se nos acabó la paz Las ocho Las campanadas Como trigo en zarnadera rebotan en las montañas Los días de agosto claros Cuando es fresca la mañana Se queda el aire tan limpio que los ojos se lo saltan Y te da una idea Como si los montes se acercaran Ya estarán para el almuerzo viniendo los que trabajan Vendrá el baile Que no creas que nos hace mucha falta Las destajeras vendrán Y el Ramón y la Nadala Como al Ramón cada día se le pegaban las sábanas Para llamar al hermano se da el madrugón la hermana Va al campo con él en las horas primeras de la jornada Casi nunca la tenemos Y antes nunca nos dejaba En el cambio hemos perdido Porque es así que hace falta Vendrá el Sintu a que lo cures, Pelegrí A ver, me acordaba Galopó bien el del carro Buenos días, Mereciana Yo se os guarde Buenos días, Sintu ¿Y la noche? ¿Fue mala también? Punto en boca Buena Lo que si a mí me dejaran Como en invierno a los lobos Perseguía a las casadas que se asoman Y preguntan sin motivo a los que pasan Siempre ha defendido al Sintu ¿Subes? ¿No está la Navada? ¿También necesitas, Sintu, permiso de mi cuñada? Voy por los almuerzos Tu Pelegrí que no haces nada, ve por vino He de acabar de poner mango a esta azada Cuando acabes Y me traes fruta del huerto que falta Descuida Y échale al vino sus dos buenas partes de agua Bien Y al entrar, no te olvides de cargar con la banasta Sí, ¿qué más, mujer? ¿Te quejas? ¿Qué va? Me lo figuraba No haces nada en todo el día Pero ojalá trabajara Algún rato, por lo menos, los que trabajan descansan Vete ¿Hacemos algo malo? Falta que yo te dejara Tú olvidas la herida, Sintu De esta no me hacen la caja Y algo es algo Y algo es algo Ahora por otra Dios me libre Volar de una vez Volar de una vez No tengas miedo, sisqueta No tengo El bailé trabaja Pero además yo le estimo que va para Gallo Y canta Y además Quiero ayudaros a que os caséis Si hace falta Pago la cobla aquel día Tendremos fiestas sardanas Y una casadita más En la masía no hay tantas ¿No decían que debías guardarte por las mañanas del primer aire? Es que estorbo Si por lo menos callaras Tranquilízate Hablaremos en buena verdad Sin trampas Para mujer No me gustas La flor de almendro En su rama Y el carretero en su carro Y el carro Por la collada ¿Ves? Ya estamos tú por tú Cuando te picas Te aclaras Como en los días de niebla Cuando vas por la montaña Que de pronto ¡Bum! El aire se encrespa La voy a escapar La sila del Ross te busca Me lo han dicho Para hablarla precisamente venía Mal hecho Aquí no se tratan cosas que ofenden ¿A quién? No a mí Que no he de escucharlas Pero a muchos ¿No lo piensas? Puede venir la Nadala ¿Vas a olvidar Que mereces respeto Estando en su casa? ¿Qué te has creído? ¡Alto el carro! ¿Cuándo olvidé respetarla? ¿No sabes tú Que el hartazgo de fruta Que cayó blanda Te hace ver Hasta con miedo La limpia Pulida y sana Que está en la punta del árbol Carne para el sol Intacta Voy a confundir Payés La buena hierba Y la grama Sales de un rincón oscuro De cocina de montaña Turbia de humos la cabeza Sebo en las manos Pringada de las cazuelas de cobre Que en la oscuridad rebañas Y un día Por un casual Camino de vuelta a casa Trinca un son de campanita De iglesia en la senda Te paras Atisbas Y ves El viático Y el señor rector que pasa Y el cáliz contra su pecho Y aquel paño que lo tapa Te pegas a un tronco Escondes tus manos Tras de la espalda No te atreves Ni a mirar la fina copa de plata Ruín, perdido, loco Nadie Pero ves Que hay cosas santas La Nadala en cambio ¿Qué? Ni pensar que tengo un alma Será desde que... ¡Fue siempre! Nunca me miro a la cara Basta que yo me presente Para volverme la espalda Aún no le he podido dar Desde aquel día las gracias La aborrezco Y ella a mí Mal la sirvo Y mal me paga Pero faltarle al respeto Ni que fuera por venganza Desde antes que tú nacieras Sé que es cobre Y sé que es plata ¿Por qué entonces? Servidora no estorbará Te esperaba, Sila Estaba haciendo tiempo ¿Te vas? Sí Mi madre llama Ven tú y siéntate No hablamos desde aquella tarde, Sila La tarde de aquel domingo No creas que se me olvida Cuando el marido a la puerta logró forzar Ya tú abrías escapando la ventana Se vio la rosa perdida Yo más que ella sin saber Qué haría ni qué diría Porque estabais en mi casa Suerte que tú cuidarías Ni habló con la rosa el hombre Vino buscando tu vida Salió tras de ti a zancadas En tierras de la masía Casi en la huerta Unos pasos de aquí Reñimos Me tira la cuchillada Por suerte rondaba el bailez Que grita salvándome El hombre escapa Después No sé No veía Llegué arrastrándome A chorros se me escapaba la vida Y en mis delirios La rosa La rosa que iba y venía Me pareció que inclinándose Me besaba en la agonía Un beso largo Aquí A veces vuelvo a sentirlo Y me crispa Para que veas, mujer Los besos que di Cenizas Y un beso que soñé El único que hasta ahora No se me olvida ¿Qué es de la rosa? A eso vengo Por no dar con la justicia Pasó el marido la raya De Francia la noche misma Supo hasta lo que eran hambres La rosa Buenas vecinas La remedí en lo que pude Desde Lérida una amiga Le dio razón que allá fuese Que allá las dos vivirían Aún quiso esperar la rosa No diste señal de vida Se fue Y allí está Al marcharse Le quité estas baratijas Los regalos Que la hiciste Velaba por ti La sila ¿Sabes De unas arracadas? Creí que te olvidarías Siquiera De torna sombre Da un recuerdo A la vecina Pero este No ¿Por qué? Fueron de mi madre No sabía Tan buenas joyas tu madre Regalo de esta masía De soltera aquí De viuda más tarde Ganó su vida La madre de la Nadala Le tuvo amistad de amiga Le dejó sus arracadas Al morir en manda escrita No sabes la devoción Que mi madre les tenía Gustaba de ellas la rosa Me las pidió Cedió un día Palabra que desde entonces No fue para mí la misma Y yo la sabría cuidar Como merecen No, Sila Puedes llevarte si quieres Todo lo demás Se estima Prefiero ya que me dices Que me hagas una visita Una tarde de domingo Como en otro tiempo hacías Por la voluntad de verte Y de no ser la vecina No debo cuentas a nadie Vendrás Sin que me lo pidas No me avergüences, mujer Vendrás Sí ¿Cuándo vendrías? Este domingo Tan pronto No vendrás Que sí En tu vida ¿Qué hemos de hacerle? Allá tú Ya hablaremos Otro día No me aceptas el regalo No, Sinto Me quemaría Tú quieres cuentas saldadas Y yo no Deudas obligan Plomo en el ala otra vez, Sinto No sales de heridas Buen provecho Sigue aquí Donde dices que te cuidan Me lo daban a entender Les contesté que mentían Tú eres hombre para más Desengaños de la vida Los mozos de Roda Roda No son para la masía La tierra que cultiváis La envuelven sábanas finas ¿Te callas la boca? ¡Oh, Sinto! Conmigo te atreverías Ya veo que sí Hasta nunca O hasta que llegue la mía Te hice tan buenos servicios Y me voy tan mal servida Que me habrás de pagar con creces Deudas obligan Roda Roda que era un más Por lo que veo Es la plaza del pueblo ¿Qué haces aquí? Le hablé al Sinto Y te esperaba También te he de hablar Traía para el mozo Y para el ama No hagas desprecia Una pobre De parte del Miguel Háblate Le dije que en Roda Roda Para el maíz me llamaba Me dijo que te dijera Si te veía a Nadala Que has sabido en estos días Los trabajos que pasabais El Sinto herido En los tramo Llevando toda la carga Me habló de ti Servidora Como si no oyese nada Y añadió Que fijo nunca Pero al destajo Semanas Meses Años Que convenga Dispongáis de él Si hace falta Que un aviso Y que vendrá No pierde las esperanzas Servidora ya ha cumplido Tu dirás Dile que gracias Y en lo de venir Hablé con la Agneta De la sala Sin que tú me lo dijeras Sabía lo que él pensaba La Agneta se vio con él Y el Miquel vuelve a la casa Mi enhorabuena Y mandar Dios te guarde Con Dios vayas Buenos días Buenos días Sinto Voy mejor Nadala Yo pregunto al Pelegrí Ya el señor médico Pasa días Sin venir a verme Tengo que darte las gracias ¿De qué? Mujer Llevas prisa Llevo prisa Entonces Nada ¿Cuándo me puedas oír? No sé cuándo Bien Nadala No era gran cosa Y lo mismo Puedo decirle a Nostrama ¿No vienes para la cura? ¿Qué tal esa vida? Salga Nadala Espérame Salgo Mírame bien ¿Qué es, Isqueta? Mírame bien a los ojos ¿Qué ves? ¿Qué quieres que vea? Mucha alegría Eso sí Como siempre Hoy más Y mírame bien Pues si tú no lo adivinas Pues yo, la verdad La peña que se hizo añicos Y el agua que ya es fuente Y mis tristezas que para siempre acabaron Y parecían eternas La madre me dio el permiso Sí ¿Qué querías que hiciera? No iba a estar a la que salta siempre al hombro la escopeta Si se quieren casar Por mí Ya verán cómo se arreglan No podemos decidir la felicidad ajena Le haces a la gente el bien que no quiere y la tormenta La felicidad que dura no ha de llegarnos de fuera Nos sale del corazón, merensiana Y no hay más que esa Pídeme luego el regalo de prometida, Isqueta Y anda a ver Ya está impaciente No ha de estarlo Su hombre llega Pues voy Si es un crío Pero se empeñó el padre ¿Y la Berta? Pues que sí Que a la que estamos Pasa calle Y morisquetas Y él Fígurate Lo llaman Y aquí que no peco Cerca Le faltaron por subir Dos gradas de la escalera Pero va un día y se olvida Nadala No le des vueltas No hay más que hablarle al Ramón Y que él tire de las riendas Lo mataría el dolor Pues hablarle aunque se muera Para eso es hombre Ramón Como quieres que lo sea No ha vivido Nada sabe del mundo Y la culpa Nuestra Sí, Dida Lleva razón Pero ya La vida entera Desespinando las rosas Suavizándole as perezas Mullirle las almohadas poco Desterronarle su tierra Los deberes que aprendió Sus gustos Respira y llena sus pulmones De aire limpio La bocanada primera Que sin cernido se trague Lo asesina ¿Y quién le enseña de pronto El mundo como es? ¿Y quién le quita la venda? Nadala Díselo tú Que él no me cree Chisqueta ¿Por qué la reprendes, Dida? No, si habláis De nada Cuenta Pues que no quiere creer El bailet que ya nos dejan Se me figura Que tanta felicidad Sí De veras Como me llores Te juro bailet Que no te la llevas Si es de alegría, padrina Como si de miedo fuera Pues Ya no, padrina Así Bien plantado Cara recia Gesto duro Y por debajo Las ternuras que tú quieras Pero malcararlas Antes que por frojedad Perderlas La estampa Que junto al Cristo Colgué de la cabecera De tu cama En el bordil Te da ejemplo ¿No recuerdas? La estampa del Montserrat Sabe Dios La de que peñas por fuera Y dentro Una virgen Y un niño Carne de almendra Y ella una cara de madre Y por cetro Una azucena Lo más osco Y lo más leve Las cosas De casa nuestra Pues tú El Montserrat Bailet Porque dentro Ha de estar ella Te haces cargo Si padrina Y serás hombre de veras Si padrina Fuerte Fuerte Pues prepárate A una prueba Mastín del más Ahí la tienes Anda hombre Llama a la suegra No señora Tiré madre Y acabo con la tristeza De no haberlo dicho nunca Que no Madre Aunque no quieras Bueno pues entonces Hijo ¿Se explica el baile? Sisqueta Navala ¿Te nos vas? ¿Quieres que pierda el tiempo aquí fuera? El almuerzo del Ramón Voy a ver si lo recuerdan Yo a los frutales por fruta Que antes que para cogerla Mueva el Pelegrín los brazos Pasa de punto Y cae breva Da una ojeada a los chicos Sí, vida Nada te cuesta Ya listos por hoy Buen tajo te dio el hombre carretero Te acompañaría Pero tiene uno tanto trabajo Venga el porrón He de echar agua al vino Más sabio me hace a mí el vino judío Que después de cristianar La herida es cuece de un modo La ve con vinagre y sal Como a la bestia Igual Que es uno después de todo Lo que es para la Nadala Procura darle a entender Que me dieron al nacer un alma Un alma tan mala Que ella no lo va a creer Ahora, para que no olvides Que hoy es serio nuestro amor ¿Qué quieres? Dame la flor que ha escogido ¿Poco pides? Los pichoncitos Ya vi Pero no bailan Adiós y a casa A pensar en ti Yo a trabajar por los dos No, muchacho No es así Tú vas para gallo Debes echar cresta Has de saber Que en cosas de hombre y mujer No alcanzas Si no te atreves Hablar, sí Pero Apoyar en algo más la palabra No creas que sin llamar La puerta divina y se abra No te vaya a suceder Si astuto el cerco no estrechas Que otro venga a recoger Lo que tú desaprovechas El regalito y la flor Y el suspiro Al empezar Pero en los viajes de amor Lo que conviene es llegar ¿Has oído? Poco pides Y de eso a poco me quieres No va nada Las mujeres Llevan prisa No lo olvides Desde hoy Bésala Y centella que prende Hoguera encendida Después del beso Lo atropella por todo En tus brazos ella Lo demás lo hace la vida Para mi gusto y mejor Fuera de eso Mejor que eso Yo ni me acuerdo del beso No es mucho más el amor No, bailé Yo cuando quiero salto la valla No espero que me den Desde su carro ¿Qué va a hacer el carretero? Más que salpicar de barro Me extraña que no esté aquí mi hermano Ve a ver qué pasa ¿Puedes oírme? Ahora sí Pero antes piénsalo y di Qué daño se te hizo en casa ¿Por qué ofendes? Porque ha sido lo de llamar al Miquel Necesitábamos de él en el más Y él se ha ofrecido La Berta me aseguró que empezando a trabajar Pasaba yo a su lugar Si él vuelve ¿Qué pinto yo? Nadie ocupó todavía tu plaza de carretero Y ahora el Miquel temporero Solo al destajo vendría ¿Por qué? Lo necesitamos Pero además él no puede Congeniar con nuevos amos Luego es fácil que se quede si viene Lo más seguro ¿Como antes? Ojalá sí Cierto En el primer apuro se habló de acudir a ti Y la Berta es quien tenía más empeño Si aceptabas en trasladarte aquel día Tú al poco rato llegabas moribundo a la masía Como si allí cerca hubieras oído la discusión Y a disuadirla vinieras Y a darte a ti la razón Sí Porque yo no podría serviros Yo cumplo mal No hago falta en la masía Tienes otro natural Yo soy un desconocido Mozo de fuera que pasa Cobra y se va He nacido como quien dice en la casa No jugaba en los frutales No me subía los olivos por los nidos de pardales Con los polluelos son vivos No te los di alguna vez No te enfadabas severa Mi pobre madre soltera no sirvió Ni en la vejez cargada de achaques viuda Se arrastró aquí todavía Para pagar la ayuda que tu madre le ofecía ¿Por qué no? Cuanto dijiste verdad Niño bueno y fiel agasajado viviste Pero hoy Piénsalo ¿Qué existe vivo en ti del niño aquel? Nada Una vez tropezó Tierno aún Con la negrura de una mirada tan dura Que avergonzado murió Iba a llorar Recordé que era un hombre Sonreí Cienfachenda Presumí Tuve amores Olvidé Tanto Que nadie podía sospechar Haberme en tales escándalos noche y día De qué amor tan limpio huía por aquellos andurriales Pero eso sí La olvidada No iba a saberlo jamás Yo nunca le hablé de nada Entre ella y yo no hubo más Que aquella dura mirada Famosa para contar mi historia ¿Verdad? Cumplía quince años yo No tendría tantos ella Hoy al pensar La aborrezco todavía ¿Qué más? No creas que hablé por disculparme Si he sido mal hombre yo lo he perdido Si hoy me quejo Antes pagué Me echasteis Que han apestado del más a la gallanía Y de ella a la cuadra Un día dormí carretero Al lado de las mulas Se encontró para el cinto el buen lugar Despertarme, aparejar, salir Los caminos Yo como iba en el más a entrar Por los caminos con toda su libertad Y por esas masías, mozas, payesas Con Dios, el de Roda Roda La emprende el carro y Yonel Por las colladas encuesta Canta en cada cascabel una campana de fiesta Y es la charla en el ribazo Y el trago al aire en el puerto Los caminos El regazo de la tierra al descubierto Si no has visto En la ladera de un camino Florecer un almendro seco ayer No sabes que es primavera Si la mano de la brida no se te baldó Al rigor de la escarcha entumecida No sabes que es el calor de un beso que da la vida Vas lejos Mucho Me llevas al padró Sube si quieres Y cada día mujeres Y en cada comarca nuevas Te llaman de los molinos Sesgas un pueblo y trodando Te parecen los caminos Venas de amor palpitando Toda la tierra una cosa viva Tuya, femenina Que da para ti amorosa Curvas de vega y colina Y ahora del monte en la falda Chispean diamantes vivos Y ahora La brisa tu espalda Susurra besos furtivos Y ahora vas entre bardales Y es un pueblo hondo y llanero Y hay en las cercas frutales Y cae la fruta al sendero Ni el trabajo de alcanzarla Ni quien te pueda acusar No tienes más que bajar del carro Para gustarla ¿Qué? Por lo que he dicho yo Nadala No llorarás La historia no se acabó Sigue diciéndome Hay más Presumes Pero al llegar dando un rodeo alombrada Se te pega el paladar la lengua No dices nada Yo lo diré Te propones robar en nuestra masía Rastreas por los rincones como un lobo Tus acciones van a peor cada día La caridad de cuidar tus heridas Nos la pagas abriendo a tu paso Y hagas que no se habrán de cerrar Loco Ciego No También ingrato Yo Y desleal Tu última hombrada Hacer mal a quienes te hicieron bien Con un puñal de agonía Te vi a mis pies desplomarte Pude aquel día dejarte morir Y en paz la masía Pero no dudé Apiadada me arrodillé junto a ti Derrumbado el cuerpo allí Los burdos sacos Tu almohada Como una hermana que reza Cuando se muere su hermano Le recé a Dios Tu cabeza caía sobre mi mano Te lloré muerto Olvidé todo el mal Que habías hecho Nadal Volvió a tu pecho la vida Y no te dejé Nadie entonces me obligó No abogó nadie por ti Yo lo quise Ordené yo Que te cuidaran aquí Y has podido en la masía renacer Como no había de ser odiosa tu huella Yo pensaba en la masía Tu madre Lo hice por ella Tu paga El fango a la puerta que se te abría ¿Por qué? Si el Ramón llega Si os ve ¿De quién piensas que es la Berta? Basta Nadala Aún es hora Me acogiste bien hechora No te dé arrepentimiento Y créeme Porque ahora te lo juro Ahora no miento Soy otro A mi sitio Espero que de poderme valer en el carro Allí No quiero ni que me vean Ni ver Depende de ti Estás fuerte para volver al trabajo No he de estarlo Claro Un tajo de estos Si no da la muerte No vale gran cosa Adiós Déjame que antes decida Vas a marcharte enseguida Es que así Nosotros dos No volveremos a hablar Por eso me he despedido A Dios Y Si te he ofendido Dios nos manda a perdonar Nadala Estas arracadas ¿La recuerdas? Madre Sí Guárdalas Mal empleadas en mis manos Para ti No quiero, Sinto No esperes Sí, defiéndelas Nadala Me las quitará alguna mala mujer Si tú no las quieres Y me gustará pensar Que tú las tienes Allí Cuando vaya a trabajar Muy bien, Sinto Se habla así ¿Qué? Berta Y muy bien, mujer Ya veo Porque aquel día Te daba miedo Tener cerca al Sinto En la masía ¿Qué pasa? El Miquel Acaba de llegar del pueblo Estará en la sala Pregunta por ti, Nadala ¿Quieres que lo llame? No Ahora quéjate de mí Porque sorda tu querer Ni te escuché Ni cedí ¿Te parece el proceder De un hombre mentirme así? ¿Por qué he mentido? Ya sé la treta Hacerte de nuevas No os queréis Yo lo soñé Pero necesita pruebas Lo que a las claras se ve Prescindo al vuelo cazadas De palabras sin sentido Pero Están las arracadas Sinto Y están las miradas Y él soy otro Y... ¿Has oído? ¿Puedes gustarte, verdad? Que yo tenga un desengaño Pues tranquilízate El daño se quedará en la mitad Porque yo no te quería Tú fuiste quien vino a mí Por mi parte Simpatía De lejos te defendía Cuando te odiaban aquí Me buscaste Me dejó sola el Ramón Flaqueó por eso mi voluntad Pero una buena amistad Un afecto ¿Por qué no? No conté con los demás Lo vieron La envidia alerta Me salió al paso La Berta dichosa y buena Jamás Empezó la telaraña Ya ahí la tienes Que atropella por todo Y te habla y se engaña Yo no Pero menos ella Callarás, desventurada No hablemos de ella tú y yo Sabrá con quién lucha No Verá a qué se expone A nada Ella parte Vive en otros espacios Coto cerrado Nosotros y entre nosotros Lo que quieras Yo a tu lado Necesitas que te dé satisfacción Que asegure tu conciencia Hasta que jure que eres buena Juraré Si es verdad No lo podremos jurar Y no mentiría Mía Como lo entendemos Tú y yo Nunca ha sido mía No tuve ocasión jamás Calla Tocante al deber Bien con tu marido estás Yo busqué siempre mujer Que se deba a los demás Tan apegada al marido Que sepa dónde encontrarla Si la quiero Y si la olvido Que tenga dónde dejarla Ya sé que me defendías Por eso la agradecí Ya sé también Que yo fui quien te buscó ¿Y qué querías? ¿Que estuviera en un rincón A la espera del antojo De cualquier buen corazón? No Soy más hombre Yo escojo ¿Quieres más satisfacción? Solo una No voy a darte Sigue No quiero ocultarte Que cambió mi corazón Vencido el hombre Que dio casi miedo A las mujeres Por la Nadala Y no quieres Que te hablen de ella Tú no Día por día Enterada de todas tus fechorías Contó a su hermano Indignada la vida ruin Que llevabas Los nombres de las casadas Que has perdido Tus reyertas con rivales A las puertas de tabernas Y posadas Cuantas veces yo intenté Dolida a abogar por ti Con sodio estropecé Nuestra lucha empezó así Ya sabes lo que le debes No haber dado en la masía Ni un paso A ver si te atreves A elogiarla todavía Por la Nadala Has perdido los años Han convivido Todos con todos aquí Tú en la cuadra Hoy le he pedido Yo mismo Volver allí Es posible A tanto obliga De una mal cara del ceño Déjame que te lo diga No será nunca tu amiga No serás nunca su dueño ¡Te calles! Está el Miquel para eso Inocente Es él quien priva ¿Acaso con cierta bodas? Tú sin tú El cimbel que hizo Que picara ¡Berta! Mírate Y di si son mentiras minas Tienes que hablar con él ¿Y a qué vienes? A engañarme a mí Ramón Nos tramo Tú Sin hablar Ya lo sé Me basta ver a tu lado A esa mujer Y te voy a contestar Todo lo que hayan contado de mí Que el lobo encubierto Me hayan visto en tu cercado Rondando Buscando Cierto Pero que ella A defenderte ¡Pronto! ¿No ves que pretendo matarte? Y tú No estás viendo Que no me asusta la muerte Como hay Dios Ahora mueres ¡Apaga! ¡Sinto! ¿No te quieres defender? ¡Socorro! ¡Atrás! ¡Bailé! ¡Sinto morirás! ¡No te valdrán las mujeres! ¡Quédate así en tu vida! ¡Vosotras a casa! ¡Digo todas! ¡Berta! Y tú conmigo Dime Ramón Cuenta Es que él No Dímelo tú Nadala No mientas Falla Condena Me engaña La Berta Es mala ¡Mátame! Ramón Es buena Berta Y ese hombre aquí Ni un día Ahora mismo Lo echarás de casa De la vacía Del mundo Ni hablarle más Ni verlo No No lo verás ¿Hasta cuándo? Madre mía Rápido No 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 Cada cosa es su tiempo, sisqueta. Hoy, el regalo. La otra tarde, los hombres, la fiesta nos aguaron. Mejor hoy que es domingo. Mi madre ha preparado merienda para todos. Al Sintu no le hablamos después de lo ocurrido, no pareciera agravio para el Ramón. Ninguno. Todo quedó explicado gracias a Dios. Y todo lo comprendió mi hermano. Manejos de la siria que calumneal del carro para hacerlo saltar. ¿Le despidió nuestro amo, verdad? Sí. Yo en su nombre. ¿Se irá? No se ha marchado como debió ese día, porque vino a contarnos el Miquel que otra vez necesita descanso. Sí, mi padre también contó que al sujetarlo cuando la riña, el Sintu forcejeó de brazos. Mal vendada la herida, se desgarró sangrando y el hombre perdió fuerzas. Se desmeió en mis brazos. ¿Y está mejor? Ayer no nos daba cuidado la herida. Ayer, la fiebre. Le ha visto un cirujano de Balaguer. Ha dicho que todo irá pasando, que no es grave. Y que cinco pesetas del trabajo. Yo, porque no es familia, si es de casa, no aguanto ceremonias de médicos. ¿Qué, Miquel? Ha pasado sin fiebre en la mañana. Tiene mejores ánimos. Hoy se marcha. Vendrá si nuestro amo le quiere recibir a decirle sus disculpas y a daros las gracias. Hoy se marcha. Tendrías en tus manos tal vez que no se fuera. Siempre estás abogando por el síntu, Miquel. Anoche hemos atado las últimas mazorcas. No es día de trabajo, ya sé. Pero da pena con todo este aparato de sol que están tiradas por el suelo en el patio. Si pudieras colgarlas, Miquel. Ningún trabajo me cuesta ahora, Nadala. ¿Patarán voluntario? No, gracias, Pelegrín. Llama al Bailet, si acaso. ¿Y al síntu? ¿Le hago falta? Será mejor curarlo, como es mucho el camino. Pues voy. Tú y yo, al regalo. Da pena. Un hombre así con quien vivimos años y perderlo de vista para siempre. Veamos. Todo mi aguar. El mismo que los padres compraron cuando fui casadera. Yo tendría 15 años. ¿Y ha de ser para mí? No quieres aceptarlo. Pero si tú algún día te casas... Por temprano que sea, habrá llovido si algún día me caso. De trempi y de más lejos. Los jueves de mercado, poquito a poco al más, mi madre me lo trajo. De puntilla en puntilla, de retazo en retazo. Los ahorros de meses, las hurtadillas de años. Pobre madre. Los días que salí a comprarlo me decía al volver. Las sorpresas que traigo. Yo no me sorprendía y a ella le daba enfado. Fue más mujer que yo. Le gustaban los trapos. A mí ya entonces poco. Eran vivos y blancos. Pero aquella blancura se les ha marchitado. De estar en el arco en tanto tiempo guardados. Se me han vuelto amarillos. Salen avergonzados al sol. Como que hicieron las veces de Sudario. Todas mis ilusiones hasta hoy amortajaron. Y tienen ya un marfil de huesos enterrados. Nadala. Aquella madre me dejó en una mano su voluntad de vida. En la otra sus trabajos. Me abrió el camino, pero me prohibió pesearlo. Y me dio el corazón. Y le puso cantado. Vivir sacrificada para ella. Y vivir llano. Y volvió a replantar en su hija su calvario alegremente. Como si le hiciera un regalo. Pobre santa. Y como ella cuantas por esos campos. Sin un frunce en la boca. La seda de los labios lisa. Aún la veo. El rostro color moreno claro. Los ojos de adabache. Los pómulos marcados. Y aquel pañuelo oscuro de nudo abullonado bajo la barba. Y rico sobre él tintineando. Sus dos pendientes de oro con puntos de topacio. Los mismos que ahora llevas. Sí. Los mismos. Qué extraño. Nunca te los he visto. Los tenía guardados. ¿Y por qué te los quitas? Pesan. Y me hacen daño. Me parece, sirqueta, que te dará trabajo mi ajuar. Ya no se llevan las cosas que llevábamos. La aguja y el dedal lo irán acomodando. Te ayudo a entrarlo en casa, niña. Y por muchos años. Y que lo veas viejo. No, no quiero quedármelo. ¿No te parece bien? Para mí demasiado. Pero si tú, si un día... ¿Si un día qué? Pongamos que el agua alguna vez... ¿Qué estás diciendo? El caso que me contaste. ¿Yo? No he podido olvidarlo. ¡Del agua y de la peña! Las cosas que contamos. Y como a veces lloras... ¿Lloro yo? ¿Estás soñando? ¿Lo llamas o no lo llamas? A mí lo mismo me da. Digo para la merienda. Al tanto de festejar los dichos que se tomaron los chicos días atrás. El día... ¿El Miquel trabaja? No es trama, no es trabajar. Tú refrescarás, Ramón. Hay vino y bizcochos hay. Hemos dado un buen paseo. Las viñas no pintan mal. Y estas mazorcas se alegran el corazón al mirar. Si acabaste y aunque no, Miquel baja. Beberás. Que está mi marido en deuda contigo. Te ha de obsequiar. Yo voy a hablarle. Tú ayúdame, Ramón. Obligado estás. Pronto acabo. Aunque no acabes, te han dicho. Déjalo ya. Que hoy es tarde de domingo. No es tarde de trabajar. Bebe y pide lo que quieras. Lo que me pidas, Tembras. Le debo mucho al Miquel. Nos ha traído la paz. Cuando pienso que aquel día... Vas otra vez a pensar. Lo de menos, lo que hiciste, que ya fue mucho. Llegar y separarnos, Miquel. Lo importante, lo demás. Los consejos que me dio. Su testimonio leal. Yo estaba que no tenía paciencia ni caridad. Las calumnias de la sila no me dejaban pensar. Detestaba al cinto. No era la masía un espiral. Si tú no ruegas por él, aquella tarde se va. Lo que tú y yo le debemos al Miquel es mucho más. Le debemos que haya vuelto. Le debemos que aquí está. Que va a los campos. Que tú no tienes que trabajar. Que la vida de estos años otra vez la llevarás. Y que somos como siempre, Ramón. Mitad y mitad. Pídenos lo que más quieras que nuestro apoyo tendrás. Marido y mujer dichosos, figúrate que no harás. Por mí, nada habéis de hacer. Cumplidos conmigo estáis. Si aún quieres a la Natala, tal vez podamos lograr. No hablemos de lo que ha muerto. A cada día su afán. No pierdas las esperanzas, Miquel. Todo se andará. La Natala, aunque parezca brusca al principio, es capaz de sentimientos también. Y es buena hermana y hará lo que la mande su hermano. Siempre se dejó mandar. Díselo, Ramón. Ya has dicho tú lo bastante. Además, como el Miquel no contesta... Tienes razón. Has de hablar. Olvidaste a la Natala. ¿Ya no la quieres? Podrán pasar sobre mí los años. Arrancándome al pasar vida, esperanza y deseos. Su amor no lo tocarán. Habéis de leer su nombre. Los que entonces me veáis en el hueco de mis labios abiertos para expirar. La querré siempre. Pero ella, nunca a mí. No se hable más. Háblale tú. Cuando tú no lo has podido lograr. Nunca haces nada por mí. Sí, Berta. Ya lo verás. Casaremos a la hermana. ¿Te verás? ¿La casarás? Mira allá adentro. La vida pone mesa. Te dirá que es porque festejan dichos la sisqueta y su galán. No hagas caso. Hoy son dos bodas las que vamos a tratar. Una novia, la sisqueta. La otra novia, ¿quién dirás? Más tonta yo que escuchaba. Creí que me ibas a hablar en serio. ¿En serio, mujer? ¿La Natala? Tú dirás. Si ella quiere... ¿Sí? Sí. Dos días llevo pensándolo ya. Verdad que al Miquel le debo a medias la voluntad. Dichoso, alegre, en la vida me quise a mí nada más. Todo era buscar mis gustos. Me daba miedo a alentar mientras fue expuesta a los vientos, torre mi felicidad. Ante ayer, a un primer chirro de la punzada del mal, perdí el miedo de perder lo que no tenía ya, lo que imaginaba ingrato que me podía faltar. Tal vez por eso, hasta ahora no se me ocurrió pensar que también cabe en la vida de mi hermana el bienestar. Y tal vez por eso, apenas aquietado el vendaval que temí que iba a arrastrarnos, pienso en ella un poco más. ¿Qué te propones? Lo mismo que tú. Pensamos igual. Yo me he dicho, la alegría de tu hermana has de buscar. Y tú me contestas, cásala, hará su felicidad, quiere al Miquel. Por su parte, jura el Miquel que jamás podría olvidarla. Entonces, ¿por qué vamos a esperar? ¡Nadala! ¿Qué haces? La llamo. ¿Será su felicidad el Miquel, sí o no? Pues siéndolo, debemos precipitar los hechos. ¿Qué? ¿Me llamabas? Sí, Nadala, hemos de hablar. Y esta vez no te valdrá resistir. ¡Quédate, Berta! Porque es mi mujer, Nadala, quien ha tenido la idea. Y si te parece bien, quiero que se lo agradezcas. Ni yo te voy a explicar, ni tú has de hacerte de nuevas. Todas, todos en casa, esperamos verte dichosa y contenta. Di Ramón, desde anteayer casi vivo en la impaciencia de llegar a este momento. ¿Cuándo he de pasar la puerta? ¿Nunca has pensado en casarte? ¿Con quién esta vez? No temas. Se trata de quien te quiere. No digo de quien tú quieras, Nadala. Pero el Ramón lo que quiere es que tú seas feliz. Lo que quiere es verte querida, segura, dueña de tu casa. Junto a un hombre que te ampara y te defienda. Dios no quiso bendecir nuestra unión. Tal vez desea tu hermano que andando el tiempo, te la masíen las eras altas en rapaces que lleven sangre de roda en las venas. Con toda el alma. Eso sí, créela que en eso acierta. Y como Miquel es hombre de buen juicio y vida seria. Si lo desea el Ramón. Ya ha dicho que lo desea tu hermano. No, yo tú bien. Tu felicidad completa. El Miquel sí es el Miquel. Y si otro fuese, el que sea. ¿Comprendes? Le has de explicar a tu hermano lo que sientas. Dile a quién quieres. Con quién de noche dormida sueñas. Desnuda tu alma. Es tu hermano, mujer. ¿No te dé vergüenza? ¿Tienes algo que decirnos? Nada. 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 Habla. Cuenta. Nada. En mi alma no entra nadie, ni mi madre aunque viviera. ¿Ves? No sabe lo que quiere. Pero sé lo que deseas, Berta, y me basta. Saldré de tu casa cuando quieras. ¿Sola? ¿Por qué no? A vivir como tantas destajeras. A ganarme el pan que como con jugo de mis muñecas. A tejerme con mis manos las sábanas donde duerma. Me prometiste que habías de desoír sus protestas. Te dije si ella quería. No he de mandarla que quiera. Pues escoge entre las dos. Saldré yo si ella se queda. Roda con roda. Era intrusa y está de más la Oliveras. En la casa de mis padres se alegrarán cuando vuelva. ¿Tú dirás? Ella. ¿El Miquel? Pues si quiere el Miquel. Siga. Nostra. ¿A qué viene? Le mandé yo que viniera para despedirse. Aquí todos. El cinto que venga. Nos tramo y la compañía bien pocos he de estorbar. Me marcho de la masía. Perdóname tú al marchar. Mala vida habré llevado, pero en mi excusa diré que mala vida no he dado nunca a nadie. Arrinconado para mí me la guardé. Ninguna razón tenías ante ayer al exigir las cuentas que me exigías. Y yo muchas estos días para dejarme morir. Pero Dios quiso el final de la rabia y no del perro. Mejor. Me sabría mal que sobre dar mi hospital me pagara y se le entierro. Era una mala partida que al pedirle paz al barro en mi última despedida me sacara muerto el carro en que me pasé la vida. ¿Te vas? Y a todos, salud. Y los que más ofendí, apiádense más de mí. Será mayor su virtud. Tú, Nostrama, y tú, Nadala, perdonadme. ¿Yo? Adiós, Dida. Y tú, que como el que sale a carne, mordiste mi herida con sal. Adiós, Pelegrín. Con Dios vayas. ¿No está aquí para abrazarle el Miquel? Decidle, si no lo veo, que no lo olviden ni a Dios. Ahora por vosotros dos, si quiere el amo, deseo beber, Bailet, un buen vaso. ¿Por qué no? ¿Y tú? Creía que deteniéndome acaso nos tramos y ofendería. Quédate a beber si quieres. Porque me voy a ofender. Ni de eso, ni de que esperes hasta poderte valer el tiempo que consideres justo. El Miquel me ha contado mucho de ti. Y hoy por hoy, casi te diré que estoy arrepentido. Apenado de que te vayas. Me cuesta pensar que es esta la última vez que nos vemos. Mejor que el adiós dejemos para después de la fiesta. No. Sí. Pues... ¿Por qué han de ser dos los vasos que te bebas? ¿Qué vas a decir? Las nuevas que todos deben saber. Doble el nombre, se han de dar las cosas en roda a roda también dobles. No una boda. Dos vamos a festejar. Adivinarlo podías sin tú en la satisfacción de nuestra alma. En la emoción de las caras que veías. Y en tal cual gesto de hiel. Dos bodas. Fiesta completa. El baile y la sisqueta. La nadala y el Miquel. ¡Mentiga! Duele, ¿verdad? Mucho. El Miquel era amigo. Vivió estos días conmigo. Me demostró lealtad. ¿Por qué había de ocultarme su alegría? ¿Imaginó que soy tan ruin hombre yo que no había de alegrarme? Sí. Duele por venir de él la ingratitud. Hasta ahora no pudo darte el Miquel la nueva que él mismo ignora. Sin razón, pues, le acusaste. ¿Cómo había de ignorar? Se acababa de ajustar la boda cuando llegaste. Y ya que al corriente estás antes que él, vale la pena de esperarlo. Tú serás quien le dé la enhorabuena. Juraría que salió camino del olivar. ¿Por qué? ¿No vas a buscar al Miquel? Vamos tú y yo, Berta. Tú y yo eternamente juntos. Antes lo dijiste, mujer. No vas al presente por eso a ponerte triste. Los demás, a continuar la fiesta. Tú, en compañía de tu marido, a esperar. Te he dicho que se ha de hablar de esta boda en la masía. Te necesito, Bailet. Sí, madre. Qué fuerzas faltan con lo que he puesto de cosas para traer la canasta. Maldita sea la Berta. Sin tú. Ni buena, ni mala. Fango en que morder no pueden las ruedas, en que resbalan. Que no prende y que detiene, que no es tierra y que no es agua. Bien se ha vengado. Así Dios le dio un día buena paga. Almohada para cuchillo, su carne encendida y blanca. Sin tú. Pero yo no espero. Será mejor que me vaya. Tienes que darle al Miquel que te defendió las gracias. Habla con él. Tengo miedo de no encontrar las palabras. Si tienes buen corazón, no te costará encontrarlas. Pues... Mi corazón me dice que has hecho bien. Él no engaña, no miente, no juega. Vive como un hombre que es, trabaja. Me alegro de su alegría. También de saber que casas con el Miquel. Desde hoy siembras en tierra que no es ingrata. Tendrás cosechas de goces. Otros la tendrán de lágrimas. Todo es bueno en esta vida. Y mejor que todo el agua, que lava lo que está ruin. Que lo que es rígido, blanda. Si te hacen llorar un día sin tú. Dale a Dios las gracias. No lo decía por mí. Yo no, mujer, ¿qué pensabas? Yo enternecerme no puedo. Siempre de hacer buena planta. Tutor que sostiene el árbol. Hoja de acero afilada que ni se dobla, ni cede, ni deja que yo me caiga. Dentro de mí, desde niño, llevo una dura mirada. Me lo contaste una vez. Si te lo conté, no basta. No te he dicho todavía que era tuya. Sí, Nadala. ¿Cómo ibas a adivinar? Dije una y han sido tantas. Pero de aquella primera no sabrás nunca, Nadala, con qué amargura, al sentir que casi, casi me odiabas, la recogió de tus ojos la timidez de mi alma. Ya que hasta hoy, este secreto parece como que ataba tus recuerdos y los míos, lo he dicho. Así se desatan. Vas a casarte. No es bueno que entre los dos quede nada. Si tenéis hijos, a alguno dale mi nombre, Nadala. Temblaría yo de lejos cada vez que le llamaras. ¿No me has dicho a dónde irás a vivir cuando te vayas? No tengo dónde servir. Pero cuento con la casa de la Sila. Ahora me cuida. Después, devuelvo la espalda. Qué alegría la de dar a todo el mundo por paga las mismas duras monedas que yo recibí, Nadala. Si una vez vuelvo a ser bueno, me den mala puñalada. Bailet. Padrina. ¿Querías algo de mí? ¿Me llamabas? Bailet. Al amanecer llevan el carro mañana a la cama donde yo duermo. Mi crucifijo y el arca, sin decirlo a nadie. Al más de la acneta de la sala. Yo no duermo aquí desde hoy. No me veréis más en casa. Padrina. Un hombre, Bailet. Sí, padrina. Hasta mañana. Hasta mañana. Si me quieres. Y quieres que yo te cuide casada contigo, Sintu. Ya sabes dónde estoy. Y que nos manda Dios. Nadala. Tú. Yo, Sintu. No te burlas. No me engañas. ¿Desde cuándo? Desde el día de aquella dura mirada, libre como el aire, fue sentirme de pronto esclava. Cosa tuya. ¿De qué modo querías que te mirara? ¿Nacemos para ser de otros? Pues hasta que gusta, amarga. ¿Me has perdonado? Yo. Alberti. Dios te bendiga. Ahora, Marta. Si tú no te marchas antes, ¿cómo quieres que yo salga? Y hasta la iglesia mejor que ni me veas la cara. ¿Cuánto ha sufrido la peña? ¿Con qué fuerza salta el agua? Todo se lo deja atrás. Madre, hermano, campos, casa. La tierra que fue su cárcel se funde, cede, resbala. Y allá se va el corazón que asusta seguirlo. Escapa. Como las abejas cuando para enjambrarse desbandan y suben al sol. Dejándose por el aire las entrañas. Si como de niña quieres que te dé la mano, manda. Sí, vida. Yo salgo y tú me acompañas. Ponte el pañuelo. Me dejarás con los padres de la neta de la sala. O te dejaré en los brazos del cinto. Vida. Casada. Y al Ramón. Si me maldice. Si conmigo se enfadara. Si me odia. Haced que no oís. No le llevéis la contraria. missions. Bona. 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 Ibé. Bona. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!